Es que sé que aunque Cleopatra metió la pata, ellos lo hacen muy bien. Salvador Cerboni aquí con nosotros, y Lizardo, un fuerte aplauso. ¡Hola, hola, hola! Es un placer tenerlos aquí con esta obra triunfando por toda la República Mexicana. Por toda la República Mexicana, ya es la segunda temporada. Aquí les presento a un primo de México, Gustavo Adolfo. Bien, qué bueno verte, maestro. Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Oye, un fando. Ay, dime. El elenco es impactante. Sí, sí. O sea, no hay tal cantidad de figuras y estrellas en una puesta en escena como Cleopatra metió la pata. Es impresionante, ¿no? Una vez más la magia que hace Omar Suárez de poder conquistar a tantos actores, personajes, cantantes, bailarines, y todos en puesta en escena, que está muy divertido porque la verdad, yo nunca había convivido con personajes en los que estaban en personaje, ¿no? No valga la redundancia, o sea, como Lachupitos, como estos personajes que ya llegan haciendo su propio show. Entonces, lo meten dentro de una obra esto y yo nunca lo había hecho aquí con mi compadre de gentes y de cosas que es como lo que nosotros en España, no sé, creo que aquí también lo llamaban, era la revista. Teatro revista. Teatro revista, ¿no? ¿Dónde sale? A ver, ¿dónde sale? Y sí, pero contando una historia que la verdad, yo creo que la gente sale divertidísima. ¿Verdad, Servoni? Se ríe bastante. Yo, 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 él me mira a mí, yo lo miro a él, porque me río mucho de verlo de él haciendo las mil payasadas. A ver, falta algo importante, los, los personajes que cada uno realiza, porque como dice Gus, con este lenco maravilloso, si tienen bien, ¿no? Bien específico la personalidad. ¿Cuál, cuál es tu personaje? ¿Tú cuál querés? O sea, tú míralo. ¿Cuál le darías? Un personaje es muy complicado, tuve que ensayar durante seis meses para lograrlo. ¿Qué hiciste Servoni? Se llama Ake Mamón. La verdad, me costó mucho trabajo, pero espero llevarme grandes gremios, premios, el reconocimiento de la gente por hacer un trabajo arduo, actoral. Y además no se esfuerza, no se esfuerza nada. Ake Mamón, señor. No se esfuerza, el camerino ensaya conmigo. Y yo soy Marco Antonio. Ah, ok. Yo soy el enamorado de Cleopatra. Hoy en la mañana platicaba con mi querido y amado Alejandro Suárez, que me dice que él la hizo hace 28 años con El Loquito, pero que es otra obra. Sí, no tiene nada que ver, está totalmente retocada. Bueno, después de 28 años creo que algo tiene que cambiar, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Porque lo bonito es poder darle al público cosas nuevas, ¿no? Y darle lo mismo que le dieron hace 20 o 30 años, pues la verdad no tiene sentido. Yo no me acuerdo, o sea, para mí va a ser nueva porque yo la llegué a ver, pero ya no me acuerdo. Entonces yo tengo muchas ganas de verla. ¿Con quién le sale mejor, con Maribel o con Inel? Fíjate que hay muchas ocasiones en las que comparten escenario las dos. Ok. Entonces eso es lo que a veces es inexplicable, pero es muy rico poder deleitar a ambas mujeres en el escenario al mismo tiempo. A mí me gusta mucho verlas porque son espectaculares, todas las plumas, el vestuario, el show que arman. Entonces... ¿Qué personaje hacen ellas, eh? Porque Cleopatra es Suárez, ¿no? Suárez. Sí, Cleopatra es Suárez y el César es este... El muchachito este... El muchachito este, ¿cómo se llama? El Ibarra. El Ibarra. Alex. Alex Ibarra. El Ibarra. Alejandro Ibarra, que lo está haciendo muy bien. Está increíble. Alejandro tiene toda la vida haciendo teatro. Toda. Sí, pues sí. Nació en un teatro. Nació en un teatro. ¿Hasta cuándo van a estar? Hay que... ¿Y qué personaje hacen Ninel y Maribel? Ninel hace hipotenusa. O sea, son dos personajes que están dentro de las personas que le dan consejos a Cleopatra. Son consejeras del César. Imagínate. Unas consejeras bastante divertidas. Muy divertidas. Así queremos verlos reír en el teatro, por favor. Porque se van a divertir muchísimo. Hay unos musicales por ahí de Maribel. Está fuerte, ¿no? Está contenido. Yo sí me dejaba consejar por Maribel y por Ninel. Yo lo sé. Yo feliz de la vida. Se ven divinas las dos en el escenario. Pero para que la gente los vaya a ver antes de que ustedes se vayan de gira por Estados Unidos. Sí, qué bonito que tenemos una gira por Estados Unidos. Hace mucho que no íbamos por allá en teatro. Entonces, es rico deleitar a nuestros compatriotas mexicanos y también a todos los gringos que nos quieren ir a ver si nos entienden. ¿Qué teatro está en México? Silvia Pinal. El Silvia Pinal. El nuevo Silvia Pinal. El nuevo teatro. En Versalles y General Prim, ¿no? Exactamente. ¿Qué días están? Viernes, sábado y domingo. ¿De qué horarios tenemos? Viernes. Que no, gente, no. ¡Búsquenlo! Que vos te encuentres seguro nos van a encontrar. En el periódico Excelsior, ahí lo van a encontrar. En el Excelsior, sí. Y de verdad, que vengan a vernos porque de verdad se lo van a pasar muy bien. Está muy divertido. Nosotros nos lo pasamos bien, imagínate el público. Sí, yo me expongo que la gente nos moriremos de la risa. Oye, ¿y ahorita cómo andan aparte de esto? ¿Qué más viene para ti, Cervónio? Yo estoy terminando una película que se llama Guadalupe Reyes. Ajá. Está muy divertida con Martín Altomaro y Juan Pablo Medina. Ok. Bueno, tiene que ver de toda esta historia. Y tú, amigo, de Guadalupe. Tú tienes en noviembre. ¿Y tú? En noviembre te traes algo. Yo estoy haciendo un proyecto muy ambicioso con Agustín Arana, Manuel Landeta, Ricardo Crespo, Chao, El Potro. Los viejitos del rock. Los viejitos del rock. Y estamos haciendo una... Nos hemos juntado a cantar y hacer una... Estamos haciendo un show que nos vamos a presentar en el Cantoral el día 11 de noviembre. Oye, amigo. De mayo, perdón. Y aparte... Mayo, mayo, sí. Increíble. Y tengo... Todos cantan. Todos cantan muy bien. Todos son profesionales del canto. Lo que pasa es que es muy gracioso porque la gente cuando ve las fotos dice, ¿qué obra del teatro van a traer? No nos ubican cantando. Claro. Es lo que pasa, ¿no? Porque como ha habido tanto actor que ha salido cantando y todo eso, de repente como que se les hace grande. No, pero ustedes lo hacen muy bien. Pero esta... Yo sí lo aconsejo. Está increíble. Chava. Gracias. Gracias por estar acá. Lizardito, preciosa, hermosa, preciosa. Gracias, amigo. ¿Sabes que se te quiere? Igual, amigo. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.